En este vídeo vamos a ver algunos trucos y herramientas que podemos utilizar si queremos trabajar el posicionamiento en buscadores de nuestro sitio web. Vamos a comenzar con algunos comandos que nos pueden ser de utilidad desde el propio buscador de Google para conocer, por ejemplo, cuál es el estado de indexación de nuestro sitio web. En este caso, con el comando site dos puntos podemos comprobar cuáles son las principales páginas que Google ha indexado de nuestro sitio web. Con esto obtenemos un primer punto de vista para saber que Google está rastreando e indexando nuestro sitio web. Si quisiéramos trabajar el rastreo y la indexación de manera más profunda podríamos acudir a otro tipo de herramientas como Google Search Console donde vamos a obtener información más precisa sobre distintos aspectos de la relación entre Google y nuestro sitio web. Con Google Search Console no tenemos más que demostrar que somos los propietarios de nuestro sitio web y a partir de ese momento vamos a tener un panel con información importante sobre cómo Google está rastreando nuestro sitio web. Algunos de los aspectos que podemos comprobar una vez que nos hemos dado de alta en la herramienta es, por ejemplo, cuáles son las consultas de búsqueda más importantes o más habituales que los usuarios suelen hacer cuando nuestro sitio web aparece posicionado en Google. Por tanto, podemos comprobar que las palabras clave que los usuarios utilizan cuando nuestro sitio web aparece en Google son palabras clave adecuadas que tienen que ver con nuestro contenido y que son relevantes para las temáticas sobre las que estamos hablando en nuestro sitio web. Además de las consultas de búsqueda vamos a poder comprobar, como estábamos comentando, el estado de indexación del sitio web de manera que vamos a ver cuántas páginas indexadas tiene Google sobre nuestro site en cada momento del tiempo y podemos analizar también su evolución. Muy estrechamente relacionado con la indexación vamos a poder comprobar algunas opciones acerca de cómo Google rastrea nuestro sitio web de manera que vamos a poder subir un sitemap, digamos un índice de nuestro sitio web donde indiquemos cuáles son las URLs que componen el site y a partir de ese momento Google va a proceder a indexarlas. Pues bien, aquí vamos a ver cuál es el estado exactamente de ese proceso. Tenemos otras herramientas disponibles para comprobar cuál es la manera que tienen los usuarios de buscar, como por ejemplo Google Trends. Con Google Trends lo que podemos hacer es introducir una consulta de búsqueda, yo voy a utilizar el ejemplo Hotel Saló, de manera que vamos a observar cuál es la tendencia a lo largo del tiempo para esta consulta de búsqueda, para un área geográfica determinada, yo en este caso voy a introducir España y para un periodo de tiempo concreto teniendo en cuenta que disponemos de datos desde 2004. En este caso seleccionamos el área geográfica desde 2004 hasta la actualidad y lo que podemos observar es cuál es la tendencia para esta consulta de búsqueda, de manera que como es lógico en los periodos estivales tenemos picos de búsquedas mientras que en invierno tenemos valles. También podemos añadir cualquier otra consulta de búsqueda, en este caso vamos a añadir la búsqueda de otra localidad para comprobar, para poder comparar qué se busca más, en este caso Hotel Saló frente a Hotel Venidor, en este caso pues Hotel Venidor veríamos que es mucho más buscada que Hotel Saló. Además de la tendencia también tenemos información sobre búsquedas relacionadas con las que nosotros hayamos introducido en la caja de búsqueda y búsquedas que están actualmente en auge. Por último vamos a hablar brevemente sobre el planificador de palabras clave que es una herramienta que tenemos disponible dentro de la plataforma Google Adwords y que nos va a ayudar a obtener información más precisa sobre una palabra clave de la que queramos obtener ideas. en este caso vuelvo a introducir la misma consulta Hotel Saló para la cual obtengo la tendencia anual mes a mes sobre las consultas de búsqueda que se realizan y además de eso obtengo el volumen concreto de búsquedas, el nivel de competencia que tiene esta palabra y una puja sugerida que me va a servir de referencia para el caso de que yo quiera utilizar esta palabra en una campaña de publicidad en buscadores. Además tendré ideas sobre palabras clave que son similares que los usuarios también están buscando en relación a esa palabra clave principal que yo haya introducido en la caja de búsqueda. Pues bien con estas herramientas vamos a ser más capaces de poder trabajar el posicionamiento en buscadores de nuestro sitio web bien sea mediante la optimización de nuestro site para conseguir más tráfico orgánico o bien para mejorar nuestras campañas de marketing en buscadores.